La vamos a poner en vivo a la música. Vamos a poner la música en vivo como corresponde. Acá no ponemos ni cintas, ni tape, ni nada. Acá ponemos música en vivo, están los músicos, hemos enchufado todo. Toda la banda. Todo, listo. Bueno, ellos vinieron por primera vez acá cuando arrancaron. Sí, señor. Vinieron acá y dijeron, bueno, nosotros queremos cantar, nos hemos juntado para cantar y queremos arrancar y listo. ¿Sabes cuándo fue? ¿Cuándo fue? Mayo del 2017. Mirá la cantidad de tiempo que ha pasado. Casi 35 años. No, pero mucho tiempo, mucho. Señores, aquí están los chicos de Dale que va. Neno y David, juntos, David y Neno, para festejar los 6 años. 6 años. Bueno, David, Neno, ¿cómo están? Bien, che. 6 años ya, mirá vos. Arrancamos acá, ¿no? Acá, acá fue la primera vez. Y creo que después hemos festejado varios, ¿no? Todos los años. Todos los años. Se ha venido la pandemia, pero... Sí, exactamente. Eso ya no fue por culpa nuestra. No fue culpa nuestra. Siempre que pudimos, estuvimos acá siempre todos los aniversarios. Bueno, qué bueno. Y festejándolos con suerte, con éxito, gracias a Dios, ¿no? Gracias. Este viernes estamos allá en Buenos Aires haciendo el Gran Rex. Va en el Gran Rex, qué bueno. Y el sábado lo hacemos, lo festejamos acá en Los Grandes también en la Plaza de la Música. Es la primera que hacen en el Gran Rex. Es la primera vez que estamos ahí, sí. Es la primera vez. Un poquito de... Digo yo, de nervios. Es un escenario importante, obviamente, pero bueno, vamos a estar ahí. Hay muchas miradas ahí. Muchas miradas, teatro. Formato teatro, que ya estamos acostumbrados por la pandemia. Formato teatro. Vamos a hacer algunas cosas diferentes, porque el formato te lo pide. Algunas canciones románticas, así que algunos invitados también. ¿Hay invitados? Hay invitados también, así que la gente, quedan muy poquitas anticipadas, así que la gente que está prendida también en Buenos Aires y toda la zona. De Córdoba también van para allá. De Buenos Aires vienen para acá, para el sábado, a la plaza. Qué bueno. No, el Gran Rex es, además, es imponente, ¿no? Las bandejas arriba. Sí, sí, sí. Es lindo. Ahí hay que estar. Han pasado los grandes escenarios. Sabés todos los que han pasado por ahí. Bueno, y es una gran plataforma también, una gran vidiera. Eso es lo interesante. Sí, sí, totalmente. O sea, nos da como mucho prestigio estar ahí, un lugar muy respetado por todos los artistas del mundo que han pasado por ahí. Así que, dale que va, le tocó su primer show. Sí, y el sábado vienen acá. A la plaza. A la plaza. Sí, sí, bueno, acá ya es un baile normal y vamos a... Acá volvemos a la normalidad. Acá volvemos a la normalidad. Este, bueno, recordando y también todo lo nuevo que hemos venido empacando, también con videoclip y esas cosas. Así que estamos plenos. Ya ajustando los últimos detalles para este fin de semana. Bueno, y acá va a haber invitados también o...? No, acá no. Acá no. Invitada a la gente. Invitada a la gente. La gente. La gente. La gente. Vamos a descorchar entre los amigos. Exactamente. Todos los seguidores. Está bueno. Che, bueno, y cantemos algo que festejemos primero acá. Vamos a dar, como siempre. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Con algo olvidarte de mi hija más podrás. Muy bien, señores. Anticipo del festejo. Primero va a ser en Buenos Aires el viernes en el Gran Rex. El festejo grande para los cordobeses en la plaza. ¡Dale que va! Me devolviste la ropa y archivaste las fotos. Debe haber otra persona contigo. Disfrutando de la vida y nuevos amigos. Yendo a los lugares que no ibas conmigo. Y creo que estás muy perdida. Besar con las bocas es fácil cuando recién terminas. Tener sexo al azar puede ayudar. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras. No te vas a lastimar. Puedes cambiar de ciudad y de celular. Pero olvidarte de mí jamás podrás. ¡Vaya! ¡Esa! Este sábado en la Plaza de la Musica. Viernes, la presa. ¡Esa! ¡Ribatuqui! ¡Sí! Pasarán los años, los meses, los días, las horas. Pero no podrás olvidarme nunca. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras. No me vas a lastimar. Puedes cambiar de ciudad y de celular. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Jamás podrás. ¡Oh! No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo. Y por culpa de aquel error, perdimos nuestro amor. Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto. Hubiera sido mejor que llorarnos, pedirnos perdón. Pero no fue mi culpa. Quizás será mejor haberte dicho adiós. ¿Tampoco fue la tuya? Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos. ¡Río! 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 Y ahora te vivo buscando, me van a extrañarte. No encuentro la forma de cómo explicarme qué hace mi casa vacía sin ti. Y cuando cierro mis ojos para no pensarte, te siento aquí dentro. Y quiero abrazarte, pero es imposible porque ya no estás. Pero no fue mi culpa. Quizás será mejor haberte dicho adiós. ¡Río! 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 ¡Tremendo! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Tiro! ¡Qué santo! ¡No! ¡No! ¡Escuchame! ¡Eh! ¡Me tiró! ¡Ah! ¡Habido y por haber! ¡Ah! ¡No nos gusta hacer playback nosotros! ¡No! ¡Vamos a hacer playback, escuchamos! ¡No! ¡Hoy se dan cuenta todos cuando hacen playback! ¡No! 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 Con ese salimos de gira. Con ese podemos hacer almuerzo los domingos. Claro. Almuerzo. Rabioles con... Rabioles con salsa de... Dante... Rabioles con salsa de pollo con un tuco... ¿Cómo se llama? Un tuco de pollo. y Paso 2 y Paso 2 y Paso 2 tremendo y vino Tinto claro y vino Tinto chao bueno chicos la invitación es para los que puedan ir a Buenos Aires en el Gran Rex una presentación de gala en el teatro espectacular con un repertorio seguramente especial especialmente preparado para allá y el sábado el gran festejo de los 6 años con lo que pidan lo que quieran claro lo que quieran está el menú el menú abierto y toda la noche disponible claro hasta que se les gasten los zapatos claro le van a pedir a ver levantar las zapatillas suela gastada afuera hasta el lunes hasta el lunes que pierdan los zapatos claro que se vayan bueno chicos que sea un lindo festejo gracias Alberto el sábado y que les vaya muy bien en Buenos Aires bueno veremos seguramente alguna algún canal estará transmitiendo allí seguramente así que veremos seguramente después va a estar todo en las redes sociales en las redes sociales en el canal youtube así que bueno en todas las plataformas digitales así que bueno vamos a estar a pleno con todo lo de León Jaxx y lo de la cena música bueno redondeame el final vamos lo dejo a ustedes arriba vamos ahí está lo dejo he buscado por todo el mundo dime donde has estado es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes y me di cuenta de eso cuando te tuve me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado nadie va a entender jamás no hay nadie más solo vos cuando me miras y el mundo que se para de ti nada me separa nadie va a entender jamás no hay nadie más solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar eso nadie va a entender jamás no hay nadie más solo vos cuando me miras y el mundo que se para de ti nada me separa nadie me entiende jamás no hay nadie más solo vos cuando me miras y el mundo que se para para continuar esa y bajando la palma arriba sigue 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 la machata señores te bloqueé pero por otra cuenta veo tus historias un número lo borré y no sepa que si me lo sé de memoria me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo hago es complicado todos todos me hicimos me gusta recordar ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide porque ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste te diría que volvieras pero eso no se pide mejor le pido a Dios que me cuide No, éramos tres en una relación de dos No te perdono ni dele perdón a Dios Dije que te olvide y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Odiendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Odiendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Eso! ¡Dale que va! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Gracias! ¡Se puede! ¡Bien! ¡Que se puede! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muchas gracias chicos! ¡Suerte! ¡Suerte el viernes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suerte el viernes! ¡Suerte el sábado! Bárbaro, lindo, lindo Gran festejo Lo anticipamos aquí Hermoso, hermoso Pero qué bien que estoy de la cintura Qué bien, qué bien, muy bien